Hola que tal amigas, les saluda su amigo Miguel Rincón nuevamente y bueno, seguimos con la pincelada básica y en esta ocasión que mejor que realizar algunas prácticas con lo que es mi pincel plano en este caso voy a usar un pincel plano de la línea Black Gold recuerden, lo más importante en el pincel es que tenga abundante pelo en el nacimiento de entre nuestro casquillo o virola, hacia la punta nuestra punta termina perfectamente cincelada, por lo cual podemos hacer también delineados perfectos también vamos a trabajar con lo que es el pincel chato no te preocupes, sigue y también vamos a trabajar con lo que es nuestro pincel angular ¿cuál es la cualidad de este pincel? este pincel es recomendable para hacer técnicas de pincelada o flotada ¿por qué? porque la parte baja es donde va a ir el depósito del agua y en la parte alta va el color ¿qué les parece si comenzamos? lo que voy a hacer es cargar mi pincel únicamente con agua y voy a retirar en el borde, vamos a retirar el exceso de humedad mi pincel está acondicionado únicamente con agua y aquí lo que voy a hacer es cargar en una esquina voy a cargar el color descargo en mi paleta y vamos a hacer lo que es la técnica de flotado vamos a hacer líneas horizontales verticales como a ustedes se les facilite más trabajar ya que tenemos esto también vamos a trabajar con nuestro pincel completamente sobre todo cuando ponemos las bases vamos a trabajar líneas rectas aquí levanto punta arrastro subo punta arrastro y subo si se dan cuenta es una manera muy fácil de trabajar ahora también mi pincel me sirve para hacer finas líneas cuando estamos trazando nos permite trabajar con la punta del pincel perfectamente con el cincel recuerden ahora vamos a hacer lo que se le conoce como pincelada C pincelada C es entro en punta apoyo apoyo arrastro nunca giro mi pincel esto es muy sencillo punta arrastro apoyo levanto punta punta apoyo apoyo arrastro punta punta apoyo apoyo arrastro punta pero bien esto recuerden que es un abecedario y ahora vamos a hacer lo que es la pincelada de S S de Samuel punta con una inclinación a 45 punta apoyo punta punta apoyo punta esto lo vamos a trabajar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para tener un excelente manejo pero las mismas pinceladas que hicimos con el pincel redondo también las podemos hacer con el pincel plano punta arrastro punta punta arrastro punta esto es la técnica de coma yo espero que si lo estén recordando es una manera sencilla de trabajar con lo que es la pincelada básica ahora ahora que les parece si comenzamos con nuestro pincel angular también lo vamos a condicionar con un poco de humedad para que para que sea nuestro medio que nos va a permitir que se difumine el color voy a cargar un poco de color negro en la punta en la parte más alta y lo que voy a hacer es descargar en mi paleta y vamos a comenzar a hacer lo que es la técnica de flotado esto para nuestras amigas que nos están viendo en américa latina se le conoce como técnica de flotado o difuminado y sobre todo para aquellas personas que pintan el estilo control aquí lo que vamos a trabajar también van a ser unas pinceladas muy sencillas, muy básicas la S recuerden nos va a facilitar todo también aquí lo que hago es entrar, hacer un medio giro y jalar en punta apoyo, medio giro y salgo en punta sin desprender el pincel, regreso y ya tengo mi hoja ¿vieron que fácil? bueno amigas yo las invito a que utilicen los pinceles Dynasty Black Gold que lo que les va a ofrecer es una excelente calidad los pueden conseguir en cualquier tienda donde vendan productos de arte les saluda su amigo Miguel Rincón y nos vemos la próxima con otras opciones más